Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias, adiós, estamos con ustedes, estamos estrenando sed, soy José Velázquez Pereira Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder ¿Qué le vamos a mostrar hoy en Impacto? Le vamos a mostrar todo lo que ocurrió en materia de accidentalidad, los muertos, los robos de motos En fin, los accidentes que se han presentado Y otra serie de hechos que son materia de información Aquí en Bucaramanga y el área metropolitana de esta ciudad Comenzamos con los titulares de las noticias o de las notas que vamos a desarrollar esta noche Mucha atención, delincuente en moto apuñaló a un agente de tránsito de Bucaramanga Cuando el agente de tránsito lo requirió, le tiró la puñalada al corazón Pero solamente, gracias a Dios, lo tocó en el brazo Por eso nos van a apretar a todos los motociclistas Los mototaxistas y piratas son consecuencia del mal servicio de Metrolínea Le dijo el alcalde a los taxistas quienes protestaron Y se quiere que se reúna con ellos en una próxima oportunidad En Ruitoque, en San Francisco y en otros sectores de la ciudad El gaula de la policía Y la policía recuperó motocicletas que fueron robadas Este es el momento en que se presenta la captura del ladrón de la motocicleta En Ruitoque Bajo, al lado de la sede fuerte sur de la policía Muerto el motociclista en el anillo vial Les vamos a mostrar cómo fue que murió y por qué Y el ciclista que murió esta tarde en la vía al aeropuerto Cuando al parecer frente al tránsito de Girón El motociclista sufrió un paro cardiorrespiratorio Y cayó fulminantemente muerto en la vía También los taxistas protestan contra la aplicación Uber Y contra la piratería en la ciudad de Bucaramanga Por eso hoy se lo vamos a mostrar Y el motociclista también que murió en la lucha vial Aquí el alcalde cuando se reúne con los dueños de taxicamionetas Quienes están en huelga de hambre en Cambuches En la sede del área metropolitana de Bucaramanga El alcalde los visita y quiere escucharlos También le mostraremos cómo el municipio del Socorro Fue capturado un ladrón de cajeros electrónicos En el momento en que se disponía a forzar las cerraduras Y colocar dispositivos electrónicos para sacar el dinero de los clientes Aquí el video cuando fue captado este delincuente en el Socorro También paso restringido en la vía Bucaramanga a Matanza Por derrumbe en la vía Producto de los fuertes aguaceros de las últimas horas Que cayeron sobre este sector de Bucaramanga En la zona norte, provincia de Soto Norte Y que tiene el paso restringido a un carril Ya hay paso, gracias a Dios En Piedecuesta, de cabecera del llano De Piedecuesta hacia la zona sur Por donde caminan los peatones Hasta el Instituto Colombiano del Petróleo Hay delincuencia Hay unas bandas organizadas que están atracando y robando Denuncian los ciudadanos de Piedecuesta En el barrio Juan Pablo II de Florida Blanca La comunidad está desesperada Porque en una urbanización que construyó la alcaldía Las grietas están poniendo en riesgo La estabilidad de las casas que se pueden venir al suelo Y eso que no ha empezado la lluvia En Bucaramanga Encontraron en un hotel de la zona céntrica De la Carrera 20 con calle 33 Muy cerca al Parque Centenario Una profesora de 53 años Que se suicidó tomando productos veterinarios Aquí cuando hacían el levantamiento del cadáver de esta señora Que se suicidó cerca al Parque Centenario En un hotel de la zona céntrica de Bucaramanga En Barranca Bermeja La comunidad por poco lincha a este ladrón Que le robó un celular a una muchacha Con un cuchillo Casi lo linchan Afortunadamente después llegó la policía Y evitó que la gente hiciera justicia por su propia mano También le vamos a mostrar cómo En Sabana de Torres Un intendente de la policía Evitó que un animalito, un ternero Se ahogara en una piscina de aguas sucias El policía no le importó Se tiró a salvarle la vida de este ternerito Que quizá buscaba ante la sequía Poder tomar algo de agua Y en el momento en que estaba haciéndolo Cayó a la piscina de aguas sucias Y al policía no le importó Sino salvarle la vida a este animalito También le vamos a mostrar cómo las cámaras de fotomultas Son necesarias en el anillo vial Dicen los residentes de los conjuntos residenciales Porque evitan que a pesar de tantos accidentes Sigan habiendo más muertos Entre el anillo vial de Florida Blanca y Girón Comenzamos Aquí estamos en impacto Defensor de la familia del transporte Saludo motero para todos los residentes Quiero felicitar a nuestro compañero del switcher A Yadir Moreno Por esa agilidad que tiene Y la habilidad que tiene también Por parte del Espíritu Santo Y la sabiduría que le ha dado para hacer Con este servidor Un buen programa de televisión Estoy estrenando set Como ustedes se dan cuenta Lo único malo es que me quedó En un material muy brillante Pero gracias a mi amigo el Chiqui Forrer De Style 923 Lástima que me faltó el Style 923 por alguna parte A Jonathan y a su compañero De Style 923 Que nos brindaron esta oportunidad De ver este set de televisión Comenzamos Delincuente en moto Apuñaló a un agente de tránsito En la carrera 21 Con calle 39 de Bucaramanga Cuando el agente de tránsito Lo paró Le requirió los documentos Y en vez de entregarle los documentos El muchacho le tiró fue una puñalada al corazón Afortunadamente el agente de tránsito Subió el brazo Y evitó que la puñalada fuera el corazón Y le cortó el músculo Bitses Del brazo derecho ¿Qué dicen los afectados? ¿Cómo fue que por culpa de este motociclista Ahora nos van a remeter más duro La policía Contra los motociclistas Por parte de este delincuente Que iba drogado Y que se escapó del lugar de los hechos? Para el agente de tránsito Gonzalo Uribe Este ha sido el día más crítico Y amargo En los cuatro años Que lleva al servicio De la dirección de tránsito De Bucaramanga Bueno pues yo pensé que el señor Iba con efecto de alcohol O con droga No sé Porque esa mirada La tenía como rara también Por eso yo lo requerí Oye señor ¿Usted está tomado? ¿Qué le pasa? No, lo primero que hice De una vez insultarme Y sacar el puñal Yo le hice así Cuando me lo mandó Los hechos ocurrieron A las seis y cinco de la mañana En esta esquina De la carrera 21 Con calle 39 Cuando la alférez Uribe Requirió al motociclista No, esa es la intolerancia Que hay aquí Ya en la ciudad de Bucaramanga Ya no respetan A la gente de tránsito Es agredirlo a uno también Y uno haciendo Pues el operativo O lo que llamen ustedes La regulación De la gente Ellos agreden Se sienten ofendidos Y todo Y es agredirlo a uno Fue gracias A una reacción prodigiosa Por parte del funcionario Que el ataque del motociclista No terminó Con el arma cortopunzante En su pecho Sin mediar palabra Sin mediar palabra Me lo mandó acá A esta parte Que yo le puse el brazo Yo le puse el brazo Entonces me lo dio Con el brazo Si no me daña El solo cumplimiento Del deber Por poco le cuesta la vida Pero esto le causa temor Para seguir ejerciendo Su profesión Seguimos en lo mismo A ver si la gente Tema conciencia A ver si Si hacemos algo Por Bucaramanga Una cultura vial Lo que sea Lo más importante Para que la gente No agreda a mis compañeros Ni a mi mismo Por eso cuando partí Hacia el lecho De su hogar Para curarse De esa herida Y recuperarse Durante los cinco días De convalescencia Tiene espacio Para reflexionar Porque nosotros Estamos haciendo Una labor Por ejemplo De regulación De gente Si está mal Con los documentos Cualquier cosa Pero entonces Cuando se sienten agredidos De una vez Agreden contra la otra Grave la situación Y por esa razón Seguro que ahora Se vendrán Cosas durísimas En contra de nosotros Los motociclistas de bien Seguro Y yo le recomiendo A la policía Y a los agentes de tránsito Que ahora Cuando paren un motociclista Así se arrechen Pero hay que pararlo Con el arma aquí Quietecito aquí ¿Por qué? Porque usted no sabe Si es un motociclista de bien O es un delincuente Como este Que le va a tirar Un apuñalado Que le va a disparar Hacer como en Estados Unidos ¡Alto! Báese de la moto Por favor Así tienen que hacer Los policías Porque la policía Y los agentes de tránsito Son autoridad Y a mí Mi papá me enseñó Que a la autoridad Se respeta Y si un delincuente No tuvo un papá Que lo reprendiera Porque es hijo De una prostituta Que lo dejó tirado En la calle Porque es hijo De un delincuente Que le dio mal ejemplo Porque es hijo De alguien Que no respetó Nunca las normas De tránsito Ni la autoridad Ni le enseñó Lo que es principios Morales Éticos Religiosos Respeto Entonces el policía Debe ir asegurado Y el agente de tránsito También Por esa razón Yo estoy de acuerdo Que ahora en adelante Nos den duro Porque si no respetamos A la autoridad Vamos a hacerlo Caer a quien sea Pero a la autoridad Se respeta Y a mí como persona Me tienen que respetar Así no tenga la autoridad Pero porque somos seres humanos Entonces Por esa razón Los policías Ahora tienen que entrar Muy fuerte Para evitar ser víctimas De estos delincuentes Porque no se sabe En qué momento Otro vaya a reaccionar Y se vaya a volar Como se voló hoy Ese delincuente En moto Saludos A Natalie Matajira A Juan Pablo González De parte de mi amiga Neidy Rincón Compañera de trabajo De aquí de TBC También de Juan David Saludos a los amigos De Bancolombia Cajero de Megamol Que nos dio Una excelente atención Muchas gracias A mi amigo Carlos Cabrales A la gente Guardia de Seguridad De Biferalco Que también es una autoridad Por eso Es que yo le decía Que me faltaba enganchito El agente de tránsito Es una autoridad Y el guardia de seguridad Es una autoridad También Donde lo ponen a acelar Donde lo ponen a guardar A que guarde La vigilancia A que guarde La seguridad Por eso Hay que respetar También a los agentes A los guardias de seguridad Como el caso De ese papá Que porque la mujer Estaba recién parida En el hospital De Barranca Bermeja Quiso entrar a la fuerza Cuando las normas Del hospital son claras Que no entra Sino una persona Acompañando a la otra En la habitación Y este quiso meterse Por encima De la autoridad Del guardia Que no lo quiso dejar entrar Así deben hacerse Respetar los guardias Y fuera de eso Lo fue agredir Además Por eso Le casi le pega La cascada del ciclo Pero tranquilo Ahorita lo pasa No se preocupe Bueno Seguimos en impacto Defensor de la familia Del transporte Saludo también Para el agente De guardia de tránsito De seguridad Se llama Camilo Pedrosa Saludo motero En confenalco En confenalco De Fosunat Sí Bueno Allá donde están Las universidades Después de la clínica Ardila Lule También saludo En barrio Bucaramanga Para Adrián Martínez Y su señora esposa Luisa Fierro La asistente De mi amigo El fisiatra Que me está tratando Los problemas de columna Y que trata El problema de dolor En Bucaramanga El doctor Efraín Román Muchas bendiciones Por todo lo que hacen Tenemos cita al 23 No señora María Luisa Fierro Y que está feliz Porque a su esposo Le gusta la moto No me tiré Allá esta verilleta No está Pero que su esposo Le quiere comprar una moto Mi amigo Adrián Martínez Saludo motero Seguimos Mire como Mire como Los mototaxistas Y los piratas De carros Dice el alcalde De Bucaramanga No son Un problema Que tienen que Darle bolillo Ni con pistola Ni con gas Y lacrimógeno Ni echarle a la policía Que les dé garrote Eso dijo el alcalde Cuando le preguntaron Por qué No combate la piratería Dije que ellos Son consecuencias Del mal servicio De Metrolínea Que primero Fernando Vargas Mendoza Honorio Galvis Y Valmoreno Y luego Lucho Cerrucho Permitieron Que no se Terminaran las obras Que no Siguieran los buses Urbanos Prestando servicios A los barrios del norte Y a los barrios De la periferia Porque no hay Metrolínea No hay buses suficientes Entonces por eso La gente acude Al mototaxismo Y al pirata Que si lo lleva Hasta el barrio Eso dijo el alcalde De Bucaramanga Quien espera reunirse Con los taxistas Y quien aspira Reunirse mañana Con todos los motociclistas Por favor Todos Evitemos que nos pongan Prohibición de parrillero Evitemos Que nos pongan Prohibición de circulación De motos Por el centro Y por las zonas bancarias Porque esa fue la propuesta Que le hizo el comandante Policía metropolitana De Bucaramanga Y al general William Ruiz Al alcalde Y a los cuatro alcaldes Del área metropolitana Para que prohíban El parrillero Y prohíban La circulación de motos En la zona céntrica Y en la zona bancaria Entonces No vamos a darle papaya A los motociclistas ¿Cómo? Vamos a ir mañana Al alcalde Vamos a respaldar Las propuestas del alcalde Vamos a decirle Si no estamos de acuerdo Al alcalde Vamos a ir A decirle al alcalde No estamos de acuerdo Por favor escúchenos Y el alcalde Con toda seguridad Que nos va a escuchar Juan David Entonces Por esas razones Por esas razones Que yo los invito Para que mañana Todos A las 10 de la mañana Miren Saquen un tiempo Es preferible Que saquen una hora De permiso del trabajo Y a las 10 de la mañana Hasta las 11 Estemos En el parque Turbay de Bucaramanga A todos A que usted no pueda Volver a sacar la moto Nunca Y a llevarla Porque usted pasa Por la zona céntrica Y está prohibido Porque usted lleva A su compañero O a su compañera Y está prohibido Los mototrabajadores También Están bastante Preocupados por eso Porque Si les quitan El pan de cada día Pues Es por culpa De nosotros Porque no asistimos A las convocatorias Esta vez no es para pelear Esta vez no es para una protesta Debemos llevar nuestras motos Vamos a acompañar Al alcalde de Bucaramanga Al director de tránsito Al comandante de la policía De tránsito y transporte Y también Vamos a acompañar Al señor Comandante De la policía De tránsito y transporte El señor mayor Javier Sandoval A Gerardo Hernández Comandante de tránsito Por eso es que Quiero que vayamos todos Saludos para esta hora Para quienes Que le Al Enrique Esteban Que también nos está sintonizando Pero Hay un Uno de los mototrabajadores Un compañero José Luis Jerez Quien ha repartido volante De su propio bolsillo Sacó plata Para decirle a los compañeros Mototrabajadores Vamos a acompañar al alcalde Fue a La Joya Fue a Campohermoso Fue a La Puerta del Sol Fue al Norte Fue a Morro Rico Fue a la Plaza de Mercado La Concordia Fue a todos lados Este mototrabajador Para decirles que mañana Debemos acompañar al alcalde Porque el alcalde Dice que La piratería Y el mototaxismo Es una consecuencia Del mal servicio Y seguro que no se va a meter Con nosotros Un llamado al diálogo Hizo el alcalde Rodolfo Hernández A los taxistas Quienes ayer Frente a la alcaldía De Bucaramanga Realizaron un plantón Los taxistas Pues yo los invito A que hagamos una reflexión Y me comprometo A ir a una reunión Pero que es lo que pasa El transporte informal Como el mototaxista Y el pirata Es una consecuencia Del mal manejo Que le dieron La politiquería Al Metrolínea Como no va al norte Nacieron los Los mototaxistas Y nacieron los piratas Ellos son víctimas Del sistema Entonces primero Tenemos que mirar A ver si salvamos Metrolínea Pero yo no puedo Agarrar con bombas Con molotov Con garrote Con pistola Con revólver A los señores Del transporte informal Porque ellos son víctimas Del mismo sistema Además considera Que en el tiempo Que lleva Está ordenando La casa Llegó Llevo Siete semanas Y este desorden Este catombe Que hicieron Fiscal y administrativa Llevan más de Quince años Incugándola Esto Como pretenden Que quince años De una administración Que no pensó En la gente Se arregle En siete semanas Por otra parte Dijo estar preparado Para recibir Las críticas Pero considera Que a él No lo puede juzgar Por las consecuencias Y cuáles fueron Las causas Yo acepto La crítica Porque la crítica Es indispensable Y necesaria En la democracia Lo que no estoy De acuerdo Porque no Esas son las consecuencias Los que nos dejaron Y cuáles fueron Las causas ¿Por qué no miramos Las causas? Qué bien lo que dice El alcalde de Bucaramanga Sobre eso No son Yo no los puedo agarrar A bolillo Yo no los puedo agarrar A garrote Con gas y lacrimógenos Ni echarle a la policía Dice el alcalde Qué berraquera Porque así Evitamos Que nos den duro ¿Por qué? Porque somos Una consecuencia Somos una Un problema Que se generó Por culpa De esos malos gobiernos Que ahora Le pretenden Echar la culpa Al alcalde Los taxistas Cuando eso no es así El problema es de Que los alcaldes Anteriores Se hicieron los pendejos Se hicieron Los sordos Se hicieron los bobos Como le dijo el alcalde Y por esa razón Pretenden ahora Que el alcalde En dos meses Que lleva de gobierno Casi dos meses No puede arreglar Ni siquiera en dos años Ni siquiera en cuatro Todo el problema Que dejaron estos señores En doce años De pésimos gobiernos Que tuvo Bucaramanga Incluyendo el gobierno Del delincuente Que está preso En la modelo Y condenado Que se llama Iván Moreno Rojas El que le metió candela A la alcaldía de Bucaramanga Bueno Saludo para todos ellos Saludo para Juan Carlos Pedrosa También para mi amigo Sergio Toledo El abogado Que denunció La valorización El cuento de la valorización Y con la veeduría La lupa Y logró tumbar La valorización Con ese juez Segundo administrativo De Bucaramanga Que le dio la razón A la veeduría Pero él dice Que el alcalde De Bucaramanga Se le olvidó Que él montó El caballito de batalla Y la mucha gente Votó por él Porque él también Se oponía a la valorización Sí, se oponía A la valorización Como estaba Pero ahora el alcalde Con las siete obras Que le dejó Lucho Cerrucho Con muchas obras Que no pagó Necesita la plata Esa la valorización Y que todos paguemos Saludos para José Luis Jerez Bien José Luis Excelente trabajo Dice que solo queremos Trabajar Y es cierto Por eso hay que ir Mañana a todos A respaldar al alcalde Con todo esto Lo que acaba de decir El señor alcalde Sí señora Así es Valle que José Bien por eso Saludos a mi amigo Agustín De Cable Éxito En el norte de Bucaramanga Y presta también servicio A Río Negro Donde nos están viendo Hasta ahora Saludos Motero Es por culpa De nuestro amigo Agustín Y sus muchachos Que nos están viendo Y que ahora Toda la gente de Colorado La gente de Villacarmelo Marianita Que nos está viendo Puede ver impacto También para Silvia Garnica Que nos está sintonizando Que no puede ir a la reunión Pero bueno Van a ir los demás compañeros Que sí deben ir Saludos también para Nelson Zipagauta Director de Noticias de RCN Donde vamos a estar mañana A las 6 y 30 de la mañana Saludos también Para Gustavito Remolina De La Cariñosa Que también nos está sintonizando Saludos para Gustavo Remolina RCN Ya lo saludamos Para Vladimir Ardila De un muchacho Que es líder Es aguerrido Trabajador Que está en la sintonía Gonzalo Durán De Los Motociclistas En el retorno De La Españolita Hoy a las 6 y 15 de la tarde Dice que hubo un accidente Vamos a tratar de verlo También saludo motero Para Wilmer Caballero Quien también está En la sintonía Viéndonos en este momento Seguimos en impacto Ahora sí ¿Qué es Qué es lo que dice Qué es lo que dice La policía Sobre la captura De un delincuente Que acababa de robarse Una moto en ritoque Y otros que capturaron Con motos robadas Qué buen trabajo Que está haciendo la policía Hay que felicitar Al coronel Rojas Al coronel Pico Al coronel William Ruiz A los amigos De la policía De vigilancia A los amigos De la policía De tránsito Y también a los amigos De la sección Automotores Sijín Que están sintonizándonos Y que han hecho Un verdadero trabajo Para recuperar No es fácil esto Porque la gente Prefiere pagar rescate Que ir a poner El denuncio Este es el momento Cuando dos agentes De la policía Nacional Capturan a este hombre Minutos después De haber hurtado Una motocicleta En el sector De Ritoque En el municipio De Florida Blanca El seguimiento A través de las cámaras De seguridad Fue fundamental Para esta detención La verdad Me pareció Una muy buena forma O sea Muy eficiente Muy rápida En menos de 10 minutos De que me la hurtaron La recuperaron Según las autoridades La colaboración De la comunidad Denunciando los casos De hurtos de motos Oportunamente Hace más fácil La recuperación Del velocípedo Se roban una motocicleta Nos dan las características Y allí Se hace el plan candado Capturamos al sujeto Con la moto Y un arma de fuego Un porte ilegal Recuperación de la moto En las últimas horas En total Fueron 6 las motocicletas Recuperadas Por miembros De la policía nacional Las cuales habían sido Hurtadas Por delincuentes En el Boulevard Santander Iban con la moto Vieron la presencia De la policía Y la dejaron abandonada Y salieron corriendo Y casi simultáneamente En el sector del barrio Santander Pasó lo mismo Teníamos el cerco policial Y al verse rodeadas Por la policía Abandonaron las motos El hurto de motocicletas Durante el último año Aumentó en un 16% En el área metropolitana De Bucaramanga Según la policía Aumentó Aumentó Porque nosotros Estamos dando papaya Aumentó el hurto De motocicletas Porque hay más motos En la calle Consecuencia De las malas decisiones De los alcaldes Que pusieron Primero Prohibición de parrillero El primero fue El calvito del honorio Cuando fue alcalde Que nos prohibió El parrillero Y que le cerramos La ciudad A los motociclistas Todo un día Por eso mañana No vamos a ir a pelear Mañana vamos a respaldar Al alcalde Para que no nos ponga Ninguna prohibición Después Éramos nada más 80 mil 700 motos Y se estaban vendiendo 600 motos Entre todos los concesionarios En el área metropolitana Y apenas Honorio Galvis Puso prohibición De parrillero De una vez Fuemos 1.800 motos Increíble muchísimo Perdón 1.800 160 mil motos Y se estaban vendiendo 1.200 motos Luego Fernando Vargas Y el delincuente Que está preso En la cárcel Modelo de Bogotá En la picota En el patio R Sur Igual Moreno Rojas Nos puso Pico y placa Para las motos Se aumentó La venta de motos De 1.200 motos Pasaron a vender 1.800 Entonces se sigue aumentando La accidentalidad Se aumenta El número de muertos Se aumenta La piratería Y se aumenta Todo lo que tiene que ver Con delitos Con delitos en la moto Y luego Este lucho Cerrucho Ahí nos quita El pico y placa Como lo teníamos De 6 a 9 de la mañana Y de 5 a 8 de la noche ¿Qué pasó? Entonces ya se están vendiendo 2.800 motos O sea Hay más motos Hay más papayazos Hay más gente Que no sabe manejar moto Pero que maneja moto Hay más Entonces más accidentalidad Más muertos Más delitos Desde la moto Más piratería Y no me hicieron caso De controlar la piratería Agrupando a los mototaxistas Decirles Bueno ¿Cuántos hay en esta esquina? ¿Cuántos aquí? Hacer un censo Ustedes se van a encargar Vamos a tratar De que ustedes Presten el servicio No lo vamos a molestar Pero no dejen llegar A nadie más Y no pongan medidas Restrictivas Porque se aumenta El número de motos Y no me hicieron caso Y vea Por eso es que hay Todo el día Hasta los mismos mototaxistas Están perjudicados Porque ya hay muchos Hay muchos marihuaneros Delincuentes En moto No hay demasiado ya Que es imposible Es increíble Saludos Para los amigos De la oficina de prensa Del Departamento de Policía De Santander De San Muchas gracias A Celis Y a todos los muchachos Que están sintonizándonos También A Luis Alfonso Cárdenas Del periódico El Cubo A Daniel El presidente Del Club FZ De Florida Blanca Que nos está sintonizando A Julio Ponce A Alfredo Rodríguez Que está pasando Por una calamidad Muy fuerte hoy Debido al asesinato De su hermana Por parte de guerrilleros Del EPL Triste la situación Bueno Un muerto Se presentó anoche Como tal Y se lo manifestamos A ustedes En el anillo vial A las 11 de la noche Un motociclista Que salía de trabajar Mar de Giron Venía para Florida Blanca Tomó mucha velocidad Se enredó Lo cerraron No se sabe Lo cierto Es que si hubiera venido Bien No se hubiera muerto Pero también Hoy Hubo un ciclista muerto En la autopista Girona Al aeropuerto Frente al tránsito Cuando al parecer Le dio un ataque cardíaco Y cayó muerto De insofato En el pavimento Lo cierto es que este ciclista Iba subiendo En la vía Al aeropuerto De Girona Al aeropuerto Y al llegar A la altura Del tránsito De Giron Este ciclista Cayó muerto Al parecer De un ataque Fulminante Que le arrebató La vida Allí se hicieron Presentes Los familiares Y los paramédicos De la concesión vial Quienes A pesar de que Intentaron reanimarlo Revivirlo Y prestarle Los primeros auxilios Estos señores Que están con la camisa azul Y el pantalón negro No pudieron Y por eso Falleció Llame a Móviles Búcaros Al PBX 645-2222 O 634-7777 Y pida el servicio De taxi o telecarga A cualquier parte De la ciudad Con servicio De crédito Y tarjetas En convenio Con empresas Transportes Búcaros Taxis Y telecarga Fundamir Institución educativa Para el trabajo Ofrece capacitación En técnico laboral En investigación Judicial Y criminal Cuatro semestres Docentes especializados Amplias instalaciones Campo de tiro Y de entrenamiento propios Como ingresado Tiene la opción De trabajar En instituciones De seguridad Del país Rama judicial Fuerzas militares Y policía nacional Hágase técnico laboral En investigación Judicial Y criminal En Fundamir En el transporte Ilegal ¿Sabe usted Si al vehículo En que viaja Se le realizaron Las pruebas Técnico-mecánicas Antes De iniciar El recorrido En el terminal Despachamos vehículos Que cumple con los requisitos Exigidos por el Código Nacional De Tránsito Terrestre Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de transportes De Bucaramanga Orgullo de Santander En Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca Antes visto Hamburguesa Santanderiana Que buena Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal a la iglesia La consolata Del mutil Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 48 808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 26 14 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su rum personalizado En esta temporada Escolar llegó la economía A sus hogares Comprando al poro mayor Y al detal En papelerías Granero Oriental Y papelerías El Tuiz Donde podrás encontrar Más de 3 mil referencias En las líneas de papelería Y útiles de oficina Visítenos para tener El gusto de atenderlo En cada uno de nuestros 11 puntos de venta En el centro de Bucaramanga Forplaz, Chipichape Y Santanderiana de Cascos Somos fabricantes E importadores directos En nuestras tiendas Encontrarás Una amplia selección De productos para ti Y tu motocicleta Cascos, guantes Chaquetas, recuestos Y accesorios De las mejores marcas Por la carrera 18 con 48 En el sector de la Concordia La esquina de los Cascos En Bucaramanga Forplaz Bueno, seguimos en impacto Para evitar que nos pongan Restricciones Y porque ahora Diz que quieren incrementar Perdón La hora de restricción nocturna Diz que ya quieren Que no sea desde las 12 de la noche Sino desde las 10 y media De la noche Cuando los estudiantes Salen a las 10 Diz que a las 10 y media Ya deben estar en su casa Increíble, ¿no? Pero nos quieren poner Y además nos la quieren meter Todos los días No los fines de semana Entonces vamos Acompañemos al alcalde Todos Todos los ciclistos Motociclistas Todos, por favor Así no pertenezcan A ningún club Mañana a las 10 de la mañana En el Parque Turbay Dice que el día de pares Transitan motos pares Días impares Transitan las motos impares A partir de las 21 horas Se restringe el parrillero De diferente sexo A partir de las 23 horas O sea, de las 11 de la noche No pueden circular las motos Hasta las 5 de la mañana Del día siguiente No hasta las 4 No hasta las 5 El segundo viernes Y último de cada mes Días sin moto Nos quieren meter eso Eso es lo que quieren También meter aquí Entonces, pilas Mañana vamos a estar todos Respaldando a nuestro alcalde Para que no vaya a tomar Este tipo de medidas Mañana nos vamos a reunir Todos los motociclistas Con el alcalde Vamos a escucharlo Y después Él nos escuchará a nosotros Sin protestas Sin nada Porque él quiere Primero que lo escuchemos Y después nos va a escuchar A nosotros Porque es un hombre De bastante Bastante ¿Cómo se dice? Bastante Sentido social Colaborador con la gente Y seguro que él no se va a meter Con nosotros Veamos ahora Cómo fue que resultó muerto El motociclista En el anillo vial Cuando después de trabajar En Girón Salía para su casa Pero no se sabe Si fue la moto Que le ganó Por mucha velocidad Un carro lo cerró ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo cierto Es que este muchacho De sólo 22 años Resultó muerto en la vía Vivía con su abuelita Según el mayor Javier Sandoval Comandante de la policía De tránsito Del área metropolitana El motociclista Se movilizaba En el tramo De la calzada Entre Girón Y Florida Blanca Cuando perdió El control del velocípedo Y se produjo Su deceso De forma instantánea Por la grave baja De las lesiones Trauma cráneoencefálico Severo Y politraumatismos Sí, lastimosamente Se nos presenta Un accidente En el anillo vial En el sector De la zona refrescante Un motociclista De aproximadamente 20 años de edad Donde fallece Al parecer Hay un exceso De velocidad También hay una Aparente embriaguez Al parecer Este muchacho Se encontraba Jugando fútbol En horas de la noche Sale de un establecimiento Y lastimosamente Tenemos que dar Ese reporte Negativo y trágico De una muerte En accidente de tránsito El oficial Lamentó el hecho Ya que se presenta Una nueva víctima fatal En las vías de la ciudad Tras 10 días Sin la ocurrencia De accidentes de tránsito Con personas fallecidas Veníamos En una buena tendencia De reducir Estos índices De accidentalidad Gracias Al compromiso De los ciudadanos Y a la labor Que se venía cumpliendo Por parte de las autoridades En el control No solo Combinar el alcohol Sino El exceso de velocidad El zigzagueo No respetar Los demás usuarios De la vida Entonces Esto pues Lastimosamente Desenvuelve En hechos trágicos De accidentalidad Sandoval reiteró Los permanentes operativos Y controles Que adelantan Las autoridades Contra Los desórdenes De grupos De motociclistas Los piques Ilegales Y clandestinos Y la periatería Bueno Pues Dios quiera Que nos ayuden A controlar De verdad Todas esas cosas Pero Concertadamente Hablemos Comandante Sandoval Usted sabe Que lo que necesitamos A usted Y usted también Necesita de nosotros Para conformar La red de apoyo Y denunciar Todos esos vagabundos Que utiliza la moto Para delinquir Por esa razón Debemos estar pendientes Saludos Para la señora Ángela Pinzón Delgado De la vereda Honduras Cañabraba En Río Negro Santander Que nos está viendo Su hija En la panadería Al lado del conjunto Cajazán Conjunto residencial Está en sintonía Y a don Pedro López López Que también nos está sintonizando Me dio este pequeño papelito Para que lo saludara Y claro Yo lo saludo Porque mi gente Hay que saludarla A los televidentes Que ven impacto Hay que ir a comer rico En Carbonileña En Carbonileña Va a tener la nueva sede En Girón Entonces Si usted quiere comer Rico en Girón Girón Va a poder usted Disfrutar de todo Porque la nueva sede Carbonileña Va a tener tres pisos Se van a vender igual Comidas rápidas Platos típicos Va a haber Carne a la llanera Los fines de semana Va a haber Cócteles Granizadas Música en vivo Los fines de semana Van a haber dos por uno Los martes Y los jueves Los martes Perdón Van a haber dos Por cada comida rápida Por cada comida rápida La tercera es gratis O sea que si va el papá Y la mamá Le regalan al hijo La comida Y no le cobran Entonces aproveche Y también Carbonileña Que es lo que tiene Yadir Carbonileña Tiene espectacular La carta La carta de las celebraciones Para que si usted Tiene un cumpleaños Un aniversario Un evento social Un evento de la empresa Pues llame al 315-434-8821 Y allí usted pide Que le decoren el salón Una mesa para tantas personas Y pide cuál es la carta Si una comida Un asado Una picada En fin Y allá también venden Las hamburguesas supremas Espectaculares La soberana Que es una hamburguesa Que lleva casi media libra De cerdo De carne de perdón De lomo de res O lomo de cerdo La magnífica Que es otra super hamburguesa Que también tiene Un filete de pollo De lomo fino El altísimo Que es un sándwich De pernil de cerdo Deliciosísimo El mandatario Que es un sándwich De pollo con tocineta Y el dominador Que es un super perro gigante Que tiene salchicha Tipo suiza Deliciosa Espectacular Con todos los juguetes Entonces En Carbón y Leña Parque Turbay Y Carbón y Leña Ahora que se va a inaugurar En el poblado Girón Los taxistas Protestaron Contra la piratería Y contra Uber Ellos están presionando Al alcalde Para que ponga Prohibición de parrillero Y así evitar la piratería Por eso es que Nosotros debemos ir mañana Bien Julio También José Luis Perdón Por eso es que Los taxistas Y yo estoy de acuerdo Con los taxistas No vamos a permitir Que nos entre Uber aquí ¿Por qué? Porque Uber Es una plataforma legal Sí Pero el servicio Que prestan Los afiliados a Uber Es ilegal Porque no están Autorizados Para prestar Servicio público A los vehículos Particulares Que no estén afiliados A una empresa De transporte Tienen que pagarlos Como pagan los taxistas Seguro contractual Extracontractual Seguro Contra todo Y el SOAT Además nosotros Los dueños de los taxis Pagamos Pagamos Una afiliación A la empresa El conductor Cada vez que coge un taxis Tienen que ir a pagar La tarjeta amarilla A la empresa Entonces hay que combatir Uber Por eso Están arrechos Los taxistas Y yo los apoyo Y ellos están haciendo efectiva La capacidad transportadora Del año 87 Que nos dio la vida útil A nosotros Entonces ¿Por qué no aplican ese? Perdónen que Esto no es de los taxis Los que yo les dije Sino de los taxis Camionetas Que están protestando En el área metropolitana De Bucaramanga En la sede En la Ciudadela Real de Minas Llevan no sé cuántos días En huelga de hambre El alcalde Como es un hombre social Los escuchó Por eso echó Doña Consuelito Porque no fue capaz De solucionar Y en cambio Doña Consuelito Lo que hizo fue causar Muchos problemas La destituyó El alcalde de Bucaramanga Don Juan Fernández Bien alcalde Hay que pararse en la raya Con todos esos funcionarios Que no hacen bien las cosas Y que no escuchan a la gente Usted sí puede escucharlos Bien alcalde Por eso Y esto le dijeron Al alcalde Y esto también les dijo El alcalde de Bucaramanga Y ellos están haciendo efectiva La capacidad transportadora Del año 87 Que nos dio la vida útil A nosotros Entonces ¿Por qué no aplican Esa decreto Esa norma Seguramente Hay otras normas Que derogaron Yo le averiguo Que pica Con mucho gusto Y la verdad No decirle verdades A medias Que son las peores mentiras No Y la verdad De todo Es que llevamos Desde siempre Las tarifas Encontrarse A ver Entonces ellos ¿Por qué nos quitaron eso Y nos quieren poner rutas Y no nunca Hemos sido habilitados Para rutas Porque en la medida De que el derecho El derecho Los abogados Transcurren la sociedad El derecho Va cambiando Y forman A costumbre Una jurisprudencia ¿Ve? Yo con mucho gusto Ahorita les Y les digo la verdad ¿O qué hay que hacer Para que los 48 Sigan trabajando? Pero si hay un decreto El Ministerio de Obras Públicas Sección de Transporte Yo no puedo contradecir Me meten un disciplinario Y me votan A los tres días No porque el decreto Que hay De cuando nosotros nacimos Dicen que somos urbanos Por eso Yo voy a averiguar Bien El acervo probatorio Como ustedes No se van a ir Porque usted está encadenado Usted va a durar Ahí un año O dos Allá le van a decir A usted Unas cosas Que no son Mire por ejemplo La área metropolitana Dice que somos 1.408 Taxis Y en realidad Mire hay taxis Se le montamos De 8.527 A 2.400 ¿No? ¿Son 8.000 y pico de taxis? No El área metropolitana Dice que no Que estamos aquí 7.408 7.206 vehículos Nosotros estamos metidos Dentro del censo Tenemos fotos de 5 vehículos 7.210 7.203 8.500 ¿Y cómo los meten? ¿Cómo? ¿Para que vengan? Pero los gemenean ¿Para que vengan? ¿Para que vengan? ¿Y los números? ¿Sólo los números? ¿Dónde está El acto administrativo? Lo que pasa es que Ellos como nosotros Anteriormente Pues hemos ido siempre taxis 8.527 El número de un taxis Dice que no hay 7.527 ¿Y cuántos dicen que tiene? 7.206 7.206 O sea, hay 1.300 Y dicen que el problema Se va a radicar En que si a nosotros Nos dan Lo que nos pertenece Que es la capacidad Transportadora Y estas cosas Que van a hacer un incremento ¿No? Porque nosotros venimos Desde el 87 Y durando así Taxicamionetas Venimos figurando así Con el área metropolitana Dándonos las tarjetas Bueno, eso fue lo que Le dijeron al alcalde De Bucaramanga Los dueños de taxicamionetas Que están bastante Molestos por la situación Que se está dando De que doña Consuelito No les permitió operar ¿Y qué pasa doña Consuelito? También porque hay un sujeto Allá Funcionario del área Metropolitana Que los dueños de taxis Llevan el taxis Para chatarrización Y no agilizan Los documentos Entonces, señor alcalde Le vamos a decir Voy a reunirme mañana Con los gerentes De empresas de taxis Los voy a llamar A todos Para que nos reunamos Y nos digan ¿Cuál es el funcionario? ¿Cuál es la tardancia? ¿Y por qué la pendejada Se está demorando? Que hay que sacarlo Y otro tipo Que hay que sacar allá Que acomodó la politiquería Se llama Juan Carlos Pinto Quien fue comandante De la policía de tránsito Mayor retirado De la policía No pudo ascender Porque si ustedes Investigan Entran a Google Y en Google Le dan Juan Carlos Pinto Y enseguida Le dan un prontuario Que aparece Noticia criminal De la fiscalía El proceso que le abrieron La noticia del tiempo Porque Lo acusan De haberse robado Una recompensa A un paramilitar Que dijo Quien era el que había matado El candidato A la gobernación Del Cesar Y Juan Carlos Pinto En esa época Era comandante De la SIGIN De Valledupar Del Cesar Entonces Por eso fue Señor Sí El gordo Chucho Carrero Bueno Vamos a mostrarles También a ustedes Ahora Cómo Vamos con algo Del Bay Week Bucaramanga Que se va a desarrollar Del 18 al 20 de marzo Ya casi llegan Los días del Bay Week Se va a hacer en Semfer Por eso usted Tiene algún amigo En otra ciudad Que tenga moto De alto cilindraje Que se inscriba Aquí en Bucaramanga Si tiene moto De alto cilindraje Que se inscriba Si tiene también Familiares Que les gusten Las motos Los hijos suyos Pues Que compren la manilla Para ingresar Los tres días O día por día Pagan una manilla Ingresan al Big Style A todo el evento De motos Que va a haber A que se tomen fotos En las motos A que miren Las últimas motos Harley Davidson Las últimas Yamaha Suzuki Kawasaki De alto cilindraje Que miren Todo el show Que va a haber En Semfer Del 18 Ahí lo tenemos Del 18 al 20 de marzo El Bay Week Bucaramanga En la subversión Número 14 Donde van a llegar Por lo menos Unas mil motos De todas las ciudades De Colombia Van a llegar Por lo menos Mil, mil, doscientas motos De Ibagué Ya confirmaron Los Dragon Bikers De Zipaquirá Los cafeteros Bikers De Pereira Los amigos De Radical Custos De Cali Los Night Raiders De Cali Night Raiders De Bogotá Los Demonios En Si De Bogotá Los Tetra Bikers De Barranquilla Los Caribe Bikers De Barranquilla Los SBK De Barranquilla El Hot De Harley Davidson De Bogotá Hot De Harley Davidson Medellín El Hot De Harley Davidson De Barranquilla También van a venir Los amigos De Cúcuta Los amigos De Ucaramanga Los amigos De Ibagué Pijaus Biker Ibagué Raider Todos a este evento Que se va a realizar En Semper del 18 Al 20 Tenemos ya lo que dice La protesta Los taxistas Más adelante Se la vamos a mostrar Lo que dicen Los taxistas Lo que dice Nuestro amigo Chucho Carrero Con respecto a la protesta De los taxistas Pero veamos ahora Qué dice La policía Sobre un sujeto Que capturaron En el socorro Cuando estaba Robando A los clientes De los cajeros Electrónicos Cómo era que este tipo Le colocaba dispositivos Y cómo también Era que forzaba Las cerraduras Forzaba Por donde sería el dinero Para robarse la plata De los cajeros electrónicos Lo capturaron Este sujeto Pretende Robar Este cajero electrónico Utilizando Una serie de herramientas Como llaves Como otros elementos Con los cuales Forzaba Las cerraduras Forzaba también Los cajeros electrónicos Forzaba también La parte por donde salía El dinero La parte por donde Metían las tarjetas Crédito Y débito Aquí cuando la policía Lo estaba Traseladando Hacia La Instalaciones De la comando de policía Y qué es lo que dice El policía Cómo es que este tipo Hacía esta situación ¿Cuál? Trae la información De su tarjeta Puede leer La información De su banda magnética Y extraer sus datos personales Bueno Primero que todo La recomendación Es mantener El tapado Para que se vea La tarjeta Pero a veces Uno por la prisa Y la premura No se da cuenta Que existen otros dispositivos Y sería bueno verificar Como en este caso Podemos ver Algo extraño Y una anomalía Algo que no hace parte Del entorno Ni del color del cajero Entonces Puede Verificar Y podemos darnos cuenta Que se trata De un dispositivo Adherido Que contiene Puede leer Su tarjeta de información Y verificamos Tiene Para Una micro cámara La cual puede leer La información De su contraseña Y así Con la información Subtacha Y la información Que le puede Estar su contraseña Ellos pueden Sus tres tuners Entonces Recuerde Estas recomendaciones Tienen en cuenta Cada vez que haya Retiro Su tuner Y no solo Que eso Sino también Brindes A otros ciudadanos Podemos observar El dispositivo Tiene Un dispositivo Tipo micro cámara Boar Vector de datos Tarjeta micro SDF 16 GB Y tiene tres sistemas De alimentación De energía Tres baterías Bueno Así es como Estos sujetos Clonan Las tarjetas Roban La información Y además Cierra No se le coloca Asuntos de elementos Por eso No se deje Acompañar de nadie Antes de meterle La tarjeta A un cajero Revise Que no tenga Elementos extraños Y así Usted evita Que le vayan A robar Y a sustraer Toda la información De su cuenta De ahorros Para robarlo Bueno Vamos ahora A mostrarles Cómo Eso fue en el socorro ¿No? Cómo En la nota 9 Hay paso restringido Todavía Porque no se ha terminado De votar El derrumbe En la vía Que de Bucaramanga Conduce a los municipios De Matanza Suratá Betas Y también Al municipio de Charta La 9 Donde hay paso restringido De Bucaramanga Vía Sotonorte No está la 9 No me diga Bueno Entonces vamos Con Piedecuesta Cómo entre Cabecera del Llano Y el Instituto Colombiano del Petróleo Ese sector De Piedecuesta La zona sur Se ha convertido En un problema Bastante Bastante Grande Para las autoridades Por lo que Los vecinos Están cansados Y están denunciando La situación De delincuencia De inseguridad Esta es una De las calles Más transitadas Del sur Del municipio De Piedecuesta En la zona Además de desarrollo Urbanístico De esa localidad Pero es también Uno de los sectores Más inseguros Según sus habitantes Bueno Piedecuesta En este momento Pues está estable ¿No? Pero también tiene Sus problemas Como toda la Como toda la zona Metropolitana ¿Cómo qué problema Les preocupa a ustedes? El consumo de drogas En los jóvenes Hay mucho consumo De drogas Y entonces Eso ya Eso conlleva A las pandillas Por eso Los habitantes De Piedecuesta Les reclaman A las autoridades Más seguridad Y controlen Esos barrios De esa ciudad La inseguridad Está en los diferentes Sectores urbanos Incluso rurales De Piedecuesta Y entonces Vemos que la gente Se está quejando Constantemente Del raponazo Del robo Del celular Del robo Del bolso Del famoso Atraco callejero La venta Alucinógenos Y el hurto De celulares Son los males Que deben ser combatidos Por la policía Según el funcionario El microtráfico local Como se llama ahora Nos tiene azotados A todos los sectores Del área metropolitana Y Piedecuesta No es la excepción Por eso con el comandante De distrito El mayor Gómez Con el comandante De la estación El teniente Torres Estamos implementando Una serie de acciones Que nos permitan Reforzando los esfuerzos Tener el control De los diferentes sectores De la municipalidad Según datos De la policía metropolitana En el municipio De Piedecuesta Durante el 2015 Aumentaron los casos De homicidios Suicidios Y los hurtos callejeros En Transportes Búcaros Cambia su taxi usado Por taxi nuevo Le damos facilidades De financiación Llame a Móviles Búcaros Al PBX 645 2222 O 634 777 Transportes Búcaros En la carrera 27 Número 4049 En el transporte ilegal ¿Sabe usted si el conductor Maneja en buen estado De salud? En el terminal Realizamos la prueba De alcoholimetría A todos los conductores Con personal capacitado Y equipos certificados Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de transportes De Bucaramanga Orgullo de Santander Fundamir Institución educativa Para el trabajo Ofrece capacitación En técnico laboral En investigación judicial Y criminal Cuatro semestres Docentes especializados Amplias instalaciones Campos de tiro Y de entrenamiento propios Como ingresado Tiene la opción De trabajar En instituciones De seguridad del país Rama judicial Fuerzas militares Y policía nacional Hágase técnico laboral En investigación judicial Y criminal En Fundamir Siempre fashion La Barbie Será una cómplice Y amiga Durante todo el año escolar Encuéntralos en Bucaramanga En la papelería Granero Oriental Y papelería Altuís Visítenos en nuestros Puntos de venta Ubicados en el centro De Bucaramanga Acérquese Para tener el gusto De atenderlo ¿Papi ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor ¡Cuidado papi! Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Por Plas Fabricamos una gran variedad Del artículo de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas Jacuzzis Lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades Y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 Por Plas Bueno, seguimos en impacto Defensor de los motociclistas Vamos con la cámara del centro A ver cómo queda Bueno, aquí me gusta Porque tiene el ciclista, ¿no? Bacano porque tiene el ciclista Tiene ¿Qué más tenemos aquí? La moto de alto cilindraje Tenemos el bus Tenemos el automóvil Aquí abajo tenemos los peatones Bueno, no se alcanzó No se alcanza a ver De todas maneras Pero la idea es esa Gracias, Javier Ferrer Está el 923 Donde a ustedes Les pueden personalizar la moto Como quieran Si lo quiere con los rines dorados Le ponen los rines dorados Los rines verdes plateados Bueno, brillantes pues Rines amarillos Limón O le personalizan la moto Le ponen con cualquier Calcomanía Cualquier decoración Sea cualquier moto De alto o bajo cilindraje Avenida La Rosita Carrera 25 Ahí al lado del restaurante Del Negro Cocio Donde se come La mejor paella De Bucaramanga Ahí mismo está El Chiqui Ferrer Está el 923 Saludos para los muchachos Sus asesores Que a esta hora Nos están sintonizando Que era lo que Le íbamos a mostrar Lo de los taxistas De una vez ¿Cuál es la protesta Que estos taxistas Le hicieron al alcalde De Bucaramanga Y por qué piden Que quiten el parrillero Y además Pero lo más importante Yo los destaco Es porque Y yo los apoyo La protesta De los taxistas Es cuando dicen Que es contra Uber Porque recuerden Que en Bogotá Una carrera Que valía 15 mil pesos Alguien de Uber La cobró en 95 mil pesos Aquí en Bucaramanga Una carrera Que también Del aeropuerto Que uno paga 30 mil pesos De aquí al aeropuerto Por un servicio de Uber Llamado por un servicio de Uber Una persona Le cobraron 80 mil pesos De Bucaramanga Del barrio San Alonso Hasta el aeropuerto De Palo Negro Entonces Dígame usted Si no son abusos Y además No prestan un servicio legal Uber es legal Pero el servicio No porque los carros Hacen piratería Eso se llama piratería Y por eso Las autoridades de tránsito Deben denunciar Y sancionar Lógico ¿No? Bueno Eso es lo que yo digo Porque no pagan seguros No pagan tarjeta amarilla No están afiliados A ninguna empresa Uber Prácticamente El servicio es ilegal Aunque la plataforma Es una plataforma legal Pero es un servicio Ilegal Y yo les recomiendo Que no los tomen Tomemos nuestros taxistas Apoyemos el trabajo De la gente que trabaja En fin Mientras vamos con eso Entonces mostrémosles Cómo es que en el barrio Juan Pablo II De Florida Blanca Se están agrietando las casas ¿Cuál es la denuncia De la comunidad? Este es el barrio Juan Pablo II Del municipio De Florida Blanca Que desde hace Ocho años Se encuentra En abandono Absoluto Los talizamientos De tierra Han hecho Que las casas Comiencen a ceder Y la preocupación De los habitantes Se incrementa Al saber Que se aproxima El fenómeno De la niña Y la situación Empeore La desestabilización Del terreno Se empezó a ver Hace cuatro años Pero realmente Cuando se construyó El proyecto La administración De Florida Blanca O el banco inmobiliario Sabían que estaban Construyendo En una zona De alto riesgo En el año 2010 La alcaldía De Florida Blanca Diseñó un plan De obras De mitigación Que consistían En muros De contención Anclajes Concreto lanzado Y estructuras De control De aguas De infiltración Sin embargo Seis años después Aún la comunidad No ha visto Ninguna de estas obras Y las condiciones Del terreno Empeoran Lo que le pedimos Al gobierno Es que se ejecuten Esas obras De mitigación Que arrojó Un estudio Que se hizo De suelos Hoy ya las grietas Superan En algunas casas Los seis centímetros Situación que prenden Las alarmas En la comunidad Subado a ello Las vías En mal estado Y los malos olores Que generan Las cañadas De las pilas Y las batatas Se convirtieron En un nicho De enfermedades Muy bien ¿Cómo están? Esas cantarillas Miren cómo están Esas Puro, puro Sarkubo Pura mosco Que hay aquí Aquí no se presenta Para aquí nadie De salud De nadie No tenemos Cómo sacar A los abuelitos Aquí hay muchos Ancianos De tercera edad Se han enfermados Y no hay No hay cómo sacarlos De aquí Porque no entra Carlos Aquí al barrio Este Por ahora La comunidad Espera una pronta Ayuda por parte Del gobierno Municipal De Florida Blanca Bueno Dios quiera que no La feria De las dos ruedas De las dos ruedas Se va a realizar En Medellín ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? Del 12 al 15 de mayo Vamos a ver Cuáles son los nuevos lanzamientos De Harley Davidson Los nuevos lanzamientos De la nueva moto Yamaha De la nueva Suzuki De la nueva Honda De la nueva AKT Vamos a ir a Medellín A la feria De las dos ruedas Del 12 al 15 de mayo En Plaza Mayor Ahora sí La protesta De los taxistas Con arengas Integrantes Del gremio De taxistas Exigen al gobierno Municipal De Bucaramanga Más control A la pilatería Estamos exigiendo Que verdaderamente El alcalde Que salga A hacer controles Contra la piratería Y el Uber X Que nos está acabando A nosotros Como gremio De taxistas Que estamos constituidos Realmente Y que como ellos saben Que los cupos Son del mismo gobierno Y nos está dejando Como se dice Abandonados Según taxistas Cerca del 60% De servicio De transporte público Se está perdiendo Por culpa de mototaxismo Y de Uber Los puntos Más graves Que hay en el centro De la ciudad Y en la periferia Donde ha aumentado La piratería Y el motopirata Inclusive Vehículos taxis De otros municipios Que se están prestando El servicio Ilegalmente Todos los días Crece y crece El mototaxismo Los piratas Y ahora La aplicación Uber Es imposible Que una aplicación Uber Venga a prestar Un servicio En carros particulares Perdemos Un promedio De 1 o 10 carreras Diarias Y eso es bastante Plata para el gremio Porque eso es lo que El conductor Se lleva para el sustento De su comida Durante toda la semana El gremio de taxistas Espera continuar Con los plantones Hasta que el gobierno Municipal Les brinde Las garantías Necesarias Mientras ocurren Estas manifestaciones La situación que está ocurriendo Allá Gracias a Paola Por esa información También Y a los amigos De Oriente Noticias El noticiero Que ahora dirige Mi amigo Vidal Humberto Abreu ¿Qué le vamos a mostrar? Uy, discúlpeme Que me salí De esta aplicación ¿Qué le vamos a mostrar Mañana? Porque ya hoy Se nos acabó el tiempo Le voy a mostrar Mañana las siguientes Informaciones Para que ustedes Estén pendientes Lo que no alcance A pasarles esta noche Porque ustedes De tiempo Pero le vamos a mostrar Cómo las cámaras De fotomultas Han evitado accidentes Y la gente la respalda La gente que vive En el anillo vial Conuntos residenciales En Sabana de Torres Como un intendente De la policía Evitó que se ahogara Un ternerito Que cayó a una piscina De agua negra Tal vez Porque el ternerito Tenía sed El policía No le importó Eso que fuera agua negra Ni que fuera un animal Se botaron dos policías Al salvarlo Hay que felicitar A nuestros hombres De la policía nacional ¿Y cómo fue Que se suicidó Una señora Hoy en el centro Bucaramanga Tomando Droga veterinaria Para animales Para ganado Se lo vamos a mostrar Mañana en impacto Que Dios me lo bendiga Que tengan feliz noche Saludos moteros Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Adiós Gracias por ver el video Quiero ver el video